¡Hey Wattapig! Siguiente, ¿cómo están? Hoy les traigo una pequeña guía para mejorar las misiones secundarias. De esta forma podrán eliminar a los enemigos más rápido y realizar mejor los ataques definitivos. Es el clásico movimiento Y más B, o triángulo más círculo. Esto empujará al enemigo lejos y lo autorizará lo suficiente para que podamos lanzar nuestro ataque definitivo. Si nuestro ataque definitivo es muy lento, lo más probable es que el enemigo se recupere y rompa nuestra defensa. Para evitar esto, primero consigan agotar la resistencia del enemigo. Si no saben cómo romper guardia, entonces solo ataquen con combo básico. En cuanto al enemigo se teletransporta atrás de nosotros, presionamos hacia atrás más X o Y. Y el enemigo no tardará en volver a teletransportarse. Hacemos lo mismo hasta que se quede sin resistencia. Cuando pase esto, aplicamos el movimiento Y más B, acto seguido, nuestro ataque definitivo. Y así en pocos segundos podrán acabar con cualquier enemigo. Espero que esta guía les haya gustado. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.